hola qué tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos al truck simulator pro usa y pues el día de hoy vamos a comprarnos nuestro primer camión gente aquí le voy a mostrar todo lo que necesitas saber para poderte comprar un camión desde cero por decirlo así sí y pues bueno ya tenemos moneditas ya tenemos las cositas que nos falta así que vámonos al garaje de una gente para que ustedes vean aquí no es donde es que la verga acá en el taller vale nos vamos al taller y vamos a comprar el primer camión vale voy a estar comprando los camiones poco a poco para que ustedes vean los precios y tal y que lo que necesitan y aparte de eso vamos a hacer unas cuantas configuraciones para ver más o menos que lo que se puede hacer bueno uno de los primeros camiones que tenemos que son el más económico es el peterville el 379 este que está acá vale este es el más económico de todos los camiones que hay actualmente en el juego entre comillas económicos no crean todo lo que digan porque ya saben ustedes que no son tan económicos a ver gente en los comentarios los que tienen tiempo ya jugando de bueno de que tienen tiempo no lo que tienen ya día jugando desde que salió el juego y todavía no se han podido comprar su primer camión comenten también los que ya se pudieron comprar su primer camión sin gastar ni medio es sin gastar ni medio en el juego aviso con eso vale gente tengo 479 mil monedas de oro el 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 camión me sale en 250 mil voy a comprarlo no justamente como dicen por ahí es sumamente fácil dicen para poderse comprar un camión solamente hay que jugar vamos a ver si es cierto vale ya tengo las monedas supongamos que me he matado la vida trabajando para poderme comprar este camión y voy a darle a comprar vamos a comprar los este ya tengo las moneditas y hello papá dice necesito punto vale que hace falta acá gente hay allá que hay un problema y es que no solamente hacen falta tener las monedas las 250 mil monedas de oro sino que también tienes que tener 12 mil 500 de estas botellitas verdes que aparecen acá como pueden ver no tengo ni verga si entonces aparte de los dos mil 250 mil monedas de oro tengo que tener 12 mil y pico de botellas de ésta alala y bueno ni modo menos mal que tengo unos diamantes por acá vamos a ver dónde compramos esa vaina rex point acá está recibe el pack y vamos a comprar un mira dos mil monedas de dos mil diamantes para 22 mil 500 botellitas de ésta ni modo toca invertir esa plata y no hay de otra gente sí o sí es lo que hay carito este pinche camión aparte de eso no sé qué será que vamos a tener combustible y todo de por vida pero bueno vale ya tenemos ahora sí tenemos 22 mil 500 ahora sí creo que si ya lo podemos comprar vamos a ver ya tenemos las 12 mil 500 botellitas verde y ya tenemos los dos mil 500 monedas de oro así que le damos en yes a ver a ver a ver ahí viene ahí viene y viene vale perfecto creo que ahora sí ya lo tenemos ahora ya es nuestro ahora sí se pudo comprar el primer camión que tenemos vámonos al garaje y vamos a echarle una pequeña personalizada porque no lo vamos a dejar asa asa así machín vale déjenme configurar esto acá porque está en inglés que chucha pasa acá españa ahora sí ahora sí papá y mecánico vale taller vamos a ver configuraciones vamos a ponerlo pepita de una vez empezamos ponemos ésta añadir el carrito perfecto que más que más está la cabina se requiere chasis extendible para instalar la cabina ok dónde está el chasis extendible debería haber una opción de chasis extendible acá si aquí está chasis extendido perfecto vale se ve muy bien vamos a alejarlo un poquito hasta lo ponemos qué pasó allá está ahora sí vámonos con la cabina pero pero sí qué pasó con la cabina pues si la compré no puse equipar ya ahora sí vale vámonos con ésta y creo que le vamos a montar ésta amigos no sé qué dicen ustedes la deica creo que es cuál es la diferencia de una con la otra porque ésta se ve más bonita lo que ésta se ve más bonita gente ésta y ésta vamos a poner ésta añadir al carrito perfecto ya tenemos ahí qué más le podemos colocar tubo de escape gente a ver tenemos éstos los anchotes tenemos éstos creo que lo voy a montar éstos papás se ve elegante brother esto es para los de acá alante no si esto lo del aniquilado de acá alante gente chequen ahí está se lo montamos agregar que más le podemos montar un tanque de combustible si 250 litros perfecto está el de 200 litros que es éste le montamos el de 250 para no estar equipando cada rato combustible a parachoque delantero esto sí a ver que esta cámara se vuelve loca vieron cómo se dio la vuelta 360 y vamos a poner ésta ésta no me gusta ésta se ve bastante bonito con el aniquilado éste me gusta más por las luces ésta vamos a dejar añadir el carrito perfecto qué otra cosita le ponemos gente a ver comenten comenten paneles laterales a este para las luces de acá no así está añadir al carrito qué más parrillera vamos a ver qué parrillera hay por acá dónde está la parrillera acá está éstas son bueno son casi iguales vamos a poner la más cara qué otra cosita las luces luces delantera a ver ésta no me gusta este foco redondo éste como el clásico éste tampoco ésta sí ésta sí ya es como de la peterville un poco más actualizada no si vamos a dejarle ésta y qué más tenemos para ponerle los retrovisores estos acá o acá gente qué opinan creo que ahí se ven bastante bien en el capó continuamos acá los otros retrovisores de la puerta sería éste éste es el stop éste igual que el otro y éste ya viene como pintado pero me gusta más éste vamos a ponerle éste entonces continuamos pasos a éstos y éstos lo de acá éste no me gusta éste sí me gusta éste porque tiene como con la bombona de aire ahí vale éste qué más qué más qué más tenemos por acá guardabarro de atrás había uno que me guste se ve pavo éste no éste creo que me gusta más vamos a dejar éste perfecto que más podemos hacer configuraciones en que estamos configurar comprando y configurando de una vez pero con todo compara vamos a ver el trasero de esta peta luin ésta no me gusta éste se ve bajita no sé gente qué opinan qué opinan compadres o éste me gusta más ésta ésta como que si éste porque abajito no abajito pero éste tiene como más luces voy a dejar ésta bueno ya cada quien personaliza su camión a su gusto aparte de eso vamos a colocarle pues unas llantitas no a ver llantas delantera a no las traseras a ver ésta me encanta este modelo si voy a dejar este modelo agregar y si ahora faltaría llantas delanteras a ver si le damos la vuelta por acá a esta cámara que todavía no le agarro la vuelta posiblemente está confinan con las de atrás o éstas creo que éstas locos creo que éstas se ven mejor vale y vamos a cambiar los neumáticos neumáticos vamos a meterle michelin tenemos michelin cortrix power proct velo citric no la marca reconocida michelin papá este michelin papá tiene más agarre vale y creo que por ahí no sé más nada arriba a ver que se le puede poner no me deja loco acá un par de luces creo un par de luces acá a ver configurable si se pueden poner varias cositas acá en el techo en el capó las cornetas compadre está aquí está una las trompetas vale añadir el carrito y trompeta 2 dónde está trompeta 2 no esto no es lámpara dónde está la trompeta loco trompeta 2 acá está trompeta 2 vale añadir al carrito vamos a ir pagando porque tengo un montón más y 200 200 9500 se vendría a ser casi 210 mil prácticamente lo que me salió el camión loco personalizar este poquito de cosas no mames huevo casi lo que me se costó el camión en oro solamente para poner esas cositas loco a la madre 209 mil 500 y el cambio me salió en 250 mil o sea prácticamente el doble para puro personalizar esas cositas lo que ustedes están viendo hay gente a la ya listo cuánto nos quedaron 23 mil 500 ya ves tú ya ves tú gente y todavía falta miren solamente tenemos ahí para comprar este camión miren todo lo que hemos gastado para comprar este camión después quiero comprarme añadir al carrito que ha pasado trompeta 2 creo que son dos pagos no me deja no me deja quitar porque no me deja ah vale porque ya está ahora sí están a dos trompetas me falta poner las luces pero oye verga está carísimo vale vamos a poner una skin a ver está 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 yo creo que es la que más me gusta pero no sé rick otro color brother otro color voy a ponerla así como había personalizado la la otra vamos a ver en rojo no da más en rojo verdad no y éste sería como un amarillo por acá podría ser para que sea como tipo flama loco para que se vea como tipo flama eso eso y en la primera gente tenemos que hay allá y miren así en negro se ve como flamosa compadre creo que la voy a dejar esta peterville así que opinan gente a ver dejen en los comentarios si les gusta así este color yo creo que lo voy a dejar así son 300 diamantes para poder hacer una configuración de skin personalizable gente ojito con esto con lo que estamos gastando acá para que ustedes tengan más o menos una idea de qué es lo que se está gastando ya vieron todo lo que gastamos en comprar el camión y acá pues en personalizarlo también gastamos casi el doble de oro de lo que nos costó el camión y aparte acá bueno 300 diamantes para hacer una configuración personalizable de pintura bueno vamos a darle comprar más tenemos para que pieles personalizables mecánicos que podemos colocarle un motor más mejor el cumming r15 le podemos agregar este vale 22 mil vale este motor no llego no tengo dinero suficiente bueno ya quedó así chequen amigos cómo quedó esta belleza de camión madre mía todo lo que nos costó personalizarlo comprarlo y pues bueno gente déjenme saber en los comentarios si quieren que compremos el próximo camión que vendría a ser y vamos a comprar primero todos los 3 x 6 y después nos vamos a comprar los 4 x 8 en los 4 x 8 estarían tirando un poquito más duro no miren pero no vamos después compraríamos el vagabundo que sería el volvo gente el volvo necesitamos para comprarlo 300 mil monedas y 16 mil botellitas de estas verdes que no sé cómo chucha se llaman solamente de las que compramos me quedaron 10 mil faltarían 6 mil bueno pues ahora ahí queda un poquito de diamante podríamos comprarlo no voy a invertir mucho dinero en este juego porque solamente quiero hacerlo para probar para que ustedes vean lo que cuesta comprar esto lo que se necesita para que ustedes vean todo lo que necesitan y la cantidad que necesitan para poder comprarse un camión acá bueno ahí vieron ustedes que nos gastamos una pasta bella pero bueno ni modo gente ya tenemos nuestra peterville chunguita acá miren miren qué hermosura papá vamos a ver si la sacamos a rodar vamos a sacarla al pavimento para que se vea retrogrado vale vamos a poner acá voy a configurar acá un momentito el volante a super peterville miren qué belleza 8 y 38 14 am personalizarla por dentro verdad bueno ya lo haremos en otro vídeo lo importante por fuera el estilo papá para que nosotros andamos más por dentro no no vamos a vamos a la verga no Y ya está. El flama. El flama, papá. Los retrovisores delante del que están en el capón ni se ven. Uy, los de acá tampoco, ¿no? Espérate para ver qué ha pasado con los retrovisores. Jugabilidad. Espejos del camión encendidos. A ver. Ahí se encendieron. Ah, pero me aparecen estos chiquiticos. Entonces, ahorita lo volvemos a quitar. Jugabilidad. Espejos del camión apagados. Aplicar y volvemos. Y ya creo que hay que dañar. Hay que dañar. Es como un pequeño bug. Bueno, son cosas que se van resolviendo más adelante. Vamos a cargar acá. A ver si deja. Vale, nos bajamos del camión. Del nuevo camión, mejor dicho. Nos bajamos, gente, del nuevo camión que hemos comprado. Enganchamos acá el perno. Subimos las patitas del trailer. No sé cómo se le dice a eso. Y conectamos nuestros cables para que tenga todo lo que necesita. Y nos vamos a la verga. Lo conmontémonos otra vez. Vamos a darle ruleta. Vamos a darle ruleta, papá. Vamos a darle ruleta. Vamos a... ¿Cómo se ve? ¡Hala! Chucha, gente. Miren eso. ¿Qué opinan de ese color? Combina con el trailer, ¿no? Bueno, yo voy a dejar el video hasta acá. Este gameplay de este viaje con este camión lo voy a subir en el otro canal. El link lo voy a estar dejando en la descripción cuando lo suba. Y nada. Déjenme saber en los comentarios qué te parece este nuevo camión. Cómo lo ha visto los precios. Cómo ha visto toda la personalización. Cómo ha visto todo lo que hemos hecho. Carajo. Avísenme ahí, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.